Hola a todo el mundo. Hoy hablaremos de la indestructible Petro en C-15. Quédate aquí te enseñaré todo sobre este cacharro. Mira de este anuncio chulo y guay. Que cualidad. De 0 a 130 en 0,05 segundos. Joder que avión. Abré las puertas de atrás. Hace caballitos. Cierra la puerta. Toda la gente hace una fiesta. Tiene una capacidad de carga de 3 terneros más el conductor ecopiloto. Aún entra el perro de la suegra. Un total de 3.000 kilos. Este cacharro arranca el moto a la primera. Mira como arranca. Que lujo. Me encanta. Es un reloj. Como suena. Yo no compraría una. Compraría dos. Una para piezas y otra para ver si me lleva de fiesta. Vas en tu C-15 y viene un Transformer. Se te ataca. No te preocupes. Que sales ileso del ataque. Observa bien. Mira. Vuelve el Transformers. El C-15 no tiene miedo. Queda casi como nuevo. También puedes hacer el Cabra. Puedes hacer el Todo Terreno. Ni siquiera el Nissan Patrol puede con ella. Como baja. Que maravilla. La color llama a atención a los gusanitos. En vez de ir para chatarra se puede hacer una ensalada con ella. Puedes transformarla en una autocaravana para ir de casa al camping más cerca de casa. Con dos mil kilos de arena, aún no toca suelo. Con un sofá arriba, ni lo siente. Es la furgoneta del demonio. Todo lo que no entra, lo deja debajo. En el polo norte, Santa Claus la utiliza para llevar los regalos a los niños. Mira que manos tiene para el rift en la nieve. Culo para acá, culo para allá. Que divertimiento. Que ganas de cagar. Me llora el ojo del culo. Continuamos el mejor está por venir. Pero si es imposible que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos. ¡Imposible leche! ¡Pero si es imposible que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! ¡Pero si no! Podemos ver un BMW, un Honda Civic, que se quedan atrás de nuestra C-15. Ella se enfrenta a la nieve, a la tierra, a la agua, a las montañas, lluvia, vientos, BMW, ondas Civic, y también a los Transformers se resiste, completa, o a piezas. Todos la quieren, pero pocos la tienen. Si quieres la tuya, busca en mil anuncios. Por 500 euritos podrás tener la tuya. Por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!